Regresamos a Hora Capital. Hora Capital. Entrevista en Hora Capital. Cinco de la tarde con cuarenta y seis minutos y nueve segundos. Estamos de regreso en esta Hora Capital. Y bueno, yo estoy muy contenta de que me acompañan aquí en la cabina Yuri López. Ella es galerista, que viene acompañada de dos artistas de la exposición que acaban de montar. Paola Pineda y Yunwen, lo dije bien, Yunwen, con o sin acento. Como quieras. Como, como, no, pero si lleva acento o no lleva acento. Si estoy enojada lleva acento, si no, no lleva. Bueno, entonces ahorita no lleva acento. No lleva acento. Y Yunwen Esparza, Mujeres Trabajando, se llama la exposición que han montado en la galería de Yuri. Y justamente pues le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Yuri. No, muchísimas gracias a ti, Tocaya. ¿Qué es lo que, cuando tú dices, bueno, vamos a poner esta exposición, ¿cuáles son los criterios para hacer esta exposición colectiva de pintura? No hay que platicar con nuestra audiencia, que es una exposición de pintura. Pero, ¿cómo dices, bueno, vamos a seleccionar y vamos a poner a estas artistas justamente en este proyecto de Mujeres Trabajando? Son obras llamaduras, gente que está muy propositiva, gente que está profesionalmente dedicada al arte. Y eso es lo que estamos exponiendo. Hoy tenemos en la galería alrededor de 30 obras que corresponden a 14 autoras. Y dos de ellas están aquí con nosotros en la cabina. Así es. Y una, platícanos, ¿cuál es tu propuesta? O sea, cuando tú decides pintar un cuadro, cuéntanos cómo empezaste, porque además estás muy joven, Paula, también. Cuando decides, no, voy a hacer una obra, voy a hacer un cuadro, voy a pintar un cuadro. Bueno, ¿cómo empezaste y hoy en día cómo sientes que ha madurado tu obra? Pues mira, yo soy diseñadora gráfica, entonces estuve trabajando mucho tiempo en lo que es publicidad, en televisión, curiosamente. Ahí aprendí muchísimo acerca de todo lo que es el diseño, el diseño aplicado en la publicidad, etcétera. Después me retiré un poco de eso y me empezó la curiosidad de, bueno, ¿en dónde más puede ser aplicado el diseño? O sea, como que realmente tenía la necesidad de seguir trabajando en eso. Empecé así a hacer los primeros bocetos con acuarela, siempre me ha gustado mucho pintar. Y ahorita la propuesta que traigo es como que tratar de darle un orden al caos. O sea, todas mis piezas son figuraciones geometrizadas que si tú separas cada elemento por sí solo no es nada. Sin embargo, cuando los juntas forman un todo, ¿no? Entonces yo creo que la vida es demasiado caótica y como que mi propuesta es tratar de ponerle orden. Soy medio obsesiva, compulsiva con eso, entonces quiero tener todo con orden, ¿no? Todo bien controlado. Que bueno, eso era ahorita lo que me ha llevado a hacer ese tipo de propuesta, ¿no? Y también los temas que me gusta es precisamente la simplicidad. Tratar de buscar lo más simple, lo más sencillo que te puedas topar con tu vida, caminando, observando algo desde la ventana, una fotografía que me inspire. Cosas muy sencillas, muy banales, pero que podrían verse más allá de algo, ¿no? O sea, como que si los observas bien, realmente te dicen muchas cosas atrás de ellas, ¿no? Y mira, fíjate, o sea, siendo tan distintas las obras de Yunwen y de Paola, que también se encuentra aquí presente, Paola Pineda, porque son muy distintas, fueron justamente las obras que más me llamaron la atención. Hay muchas increíbles y yo creo que el arte ahí es para todos los gustos y para todos los ojos y para todos los oídos. Y tú empiezas, o sea, ¿qué es lo que te detona? Así, decía Yunwen, que ella es como tratar de ponerle orden a lo que aparentemente está desordenado. Yo pensaría que tu caso es casi casi lo contrario, ¿no? Exacto, exacto. Oye, te quiero preguntar una cosa, Yuri, porque la verdad yo ya fui a ver la exposición, además va a estar tiempo limitado. Ahorita nos vas a platicar en dónde se están exponiendo estas obras y se lo voy a preguntar a las tres. O sea, porque son solamente artistas mujeres las que están exponiendo y justamente se trata, por eso se llama Mujeres Trabajando. Tú, Yuri, como galerista y tienes ya muchos años en este negocio, o sea, tú sí ves una diferencia esencial en el acercamiento al arte que tienen las mujeres, que puedan tener los hombres y las mujeres. Si tú ves aquí hay dos mujeres pintoras que ciertamente tienen dos estilos completamente distintos, sin embargo, han sido seleccionadas para estar en este pequeño círculo para exponerse. Pero cuando tú buscas un poco más allá, no sólo de lo que a primera vista estás viendo en la obra, sino que buscas quiénes son ellas, te das cuenta que ellas vienen con una preparación tremenda. Para ti, Paola, hay diferencia en la sensibilidad de un hombre y una mujer que pintan a la hora de ver el cuadro. ¿Tú crees que los espectadores podríamos decir, ah, este lo pintó un hombre, ah, este lo pintó una mujer? Bueno, yo creo que no en todos los casos, pero en muchos casos sí. ¿Tú crees lo mismo, Yumento? ¿Tú crees que hay diferencia en el acercamiento al lienzo entre un hombre y una mujer? Lo pregunto porque la exposición se llama Mujeres Trabajando, ¿no? No lo sé realmente, no te podría decir, sí, sí hay una diferencia, o sea, como que al final el hecho es transmitir algo, ¿no? Entonces, no sé realmente si yo pudiera diferenciar, este lo hizo un hombre, este lo hizo una mujer, digo, tienes a Van Gogh, ¿no? Que es, bueno, para mí es el artista, y realmente puedes ver sus pinceladas tan fluidas, tan delicadas, tan espontáneas, y, y podría ser de una mujer, ¿no? No lo sé, realmente, digo, no, no, nunca me había puesto a pensar eso. Pues ahí está, Yonuén Esparza y Paola Pineda son dos de las cuantas artistas que están exponiendo en Mujeres Trabajando. Y que vayan, que vayan a ver la exposición, y hasta cuándo van a poder ir a ver esta exposición. La exposición Mujeres Trabajando está en la Galería Yuri López, está en Avenida San Fernando, esquina Matamoros, en el centro de Tlalpan, y la exposición está abierta desde el 28 de febrero, que la inauguramos, hasta el 17 de marzo. Estamos de lunes a viernes, y, pues, se atiende toda la semana para quienes quieran conocer esta y otras obras de mujeres. O sea, todavía son dos semanas más. Sí, y sí hay un pequeño detalle, cuando tú ves a veces las mujeres, a las mujeres a veces les da miedo firmar en grande la obra. Y ahí es donde a veces te puedes dar cuenta si es de un hombre o de una mujer. Ah, pues mira, eso es, eso es, una carga cultural tremenda. Ahí está, muchas gracias, Tocaya, Yuri López, gracias, Yunwen, gracias, Paola, y, pues, que vayan a ver Mujeres Trabajando. Gracias, al ratito les tuiteo la dirección para que se lancen. Ya me voy, yo soy Yuri Díaz Sierra, y así se cierra esta hora capital. Yo los espero el domingo en punto a las 12, en imagen 90.5, y ya saben, el lunes en punto a las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde, de la segunda emisión de Canal 3 Noticias. Reporte 98.5 presentó Hora Capital.